Con el programa Crea Digital, el Ministerio TIC y el Ministerio de Cultura continúan apoyando a la industria creativa de Colombia. Este año, en su décima primera edición, entrega estímulos económicos a 56 proyectos por un valor de 5.702 millones de pesos. El mayor número de productos apoyados y recursos entregados en toda la historia del programa. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, se han apoyado 179 proyectos, siendo los departamentos más beneficiados Bogotá, Antioquia, Valle y Santander. Se han invertido en esta industria más de 15.000 millones de pesos a través de las categorías Desarrollo de series digitales animadas Desarrollo de juegos de video Desarrollo de contenidos transmedia Pertenencia étnica Realización de series digitales animadas Realización de juegos de video Realización de contenidos transmedia